G.I.F. Producciones presenta En nombre de Bien amigos del Magazine de la Gaita Hoy nuevamente acá en Albaritos que ya bajó los burros Con grandes estrellas, grandes Personalidades de la Gaita Bien encantadísimos que estamos el día de hoy Porque vamos a presentarles Nada más y nada menos que un caballero que Mantiene una calidad vocal Impresionante Desde cuando el primer día que tomó Un micrófono, nada más y nada menos Que el señor Germán Ávila El látigo, hoy lo viene con su Parrandero pero viene con todos sus éxitos Señor Germán Claro, hoy venimos a actuar aquí en Albarito Y a A peniquetar unos contratos para El debut de los parranderos del látigo Aquí en el sitio De la Gaita Zuliana como lo es Albarito Eso es lo que se llama matar dos paros De un solo tiro Y bueno Además de Por supuesto estar representando Acá ante tanto público Hoy jueves ¿Qué nos trae con los parranderos del látigo Para esta temporada Señor Germán? Pero si Dios quiere La semana que viene Terminamos el CD Traemos dos números Uno de Elías Hernández Que se llama expresiones Y uno que canta doblas ochoas Elías también se llama La plazista del obrero Traemos dos Gaita También a dúo Una de Albert Reyes Las cosas de Dios Y una de Cheo Fernández Reencuentro Una Gaita muy bella Muy linda Que va a tener bastante Aceptación en el público Germán Entre los éxitos Que vamos a interpretar Esta noche acá Que va a disfrutar Todo el público Zuliano Nómbranos alguno Para que la gente Sepa todo lo que vamos a observar En vivo En el magazín de la Gaita Pero como siempre Una penitencia Que tengo yo Dentro de la Gaita Que es la voz de la Gaita Las cuerdas vocales Las huellas del puente Que dice la gente Gaita, Gaita Y otra Después veremos por el camino Que es lo que vamos a cantar Porque esto es algo improvisado Que uno hace Aquí en Albarito Por eso es que la gente Goza bastante Con la Gaita Azuliana Bueno muy bien Vamos a disfrutar de Gaita Totalmente Éxito De el señor Germán Ávila Y que por supuesto Como ya lo digo El mismo Como es improvisado Vamos a disfrutar De todos esos éxitos Eso lo vamos a observar Por acá Por el magazín de la Gaita Hermán Como estamos de salud Perfecto Perfectamente bien Gracias a Dios Desde que Me hicieron la operación Que me hicieron De corazón abierto Bueno He escogido Una vitalidad grandiosa Mi voz Pues mi voz Ha permanecido Intacta completamente Quizás con más fuerza Ahora que antes Porque tenemos Tenemos la tubería nueva Y eso Nos permite Mayor Mayor fluido De sangre En el torrente sanguíneo Y en la parte Mental En el cerebro Que le permite A uno Desarrollar más Su voz Con sus cantos Y la cuerda vocal Están más potente Que antes Bueno Que bien Este es Germán Ávila Que nos va a deleitar Esta noche Acá en Alvarito Que ya bajó los burros Y que por supuesto Usted lo va a presenciar Por el magazín De la gaita Con sus cantos y Y ¡Gracias! 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 Les habla Gladys Vera y los invito a que vean El Magazine de la Gaita ¡Chao! Estás disfrutando de El Magazine de la Gaita Las Vegas Center Un paraíso para amoblar su hogar Artefactos eléctricos Cocinas, neveras, lavadoras Acondicionadores de aire Colchones, juegos de recibo Y dormitorio De las mejores marcas con sistema de apartado Más barato porque somos fabricantes Y ahora distribuidor autorizado de motos Vera En todos sus modelos La mejor atención Las Vegas Center Donde todo cuesta menos Club Campestre Los Tejares La mejor forma de compartir en familia Y degustar la sabrosa comida típica Zuliana e internacional Club Campestre Los Tejares Un lugar con clase para gente como usted En la carretera Vía La Cañada Kilómetro 12 y medio Municipio La Cañada de Urdaneta Reservaciones por el teléfono 0414-616-9339 Abierto todos los días De 11 de la mañana A 5 y 30 de la tarde Casa y Pesca Montiel y compañía Tiene todo para su deporte preferido Cacería, camping, béisbol, fútbol, natación Los mejores precios en uniformes, trofeos, placas y medallas Casa y Pesca 40 años aportando al deporte en el Zulia Avenida Bellavista, diagonal Alince Gris Centro Comercial de Morales Casa y Pesca A la hora de fabricar, reconstruir, remodelar Prefabricados Calderón Es su punto de fabricación Materiales para la construcción Bloques, tabelones, arena, gran son Fabricación de platabandas, accesorios Y todo en ferretería Prefabricados Calderón Precal Su punto de fabricación Continuamos con más de El Magazine de la Gaita Bien amigos, seguimos acá en Alvaritos Que como ya les dije, bajo los curros Que estamos disfrutando todo el jueves aquí Ya de la temporada gaitera Con grandes estrellas El día de hoy El Látigo Germán Ávila Que por cierto, este año viene con los parranderos El Látigo Una producción de Germán Chón El hijo Germán Ávila Jr Exactamente, estamos grabando con el grupo En el estudio de Germán Sinto Ya estamos casi listos Casi casi terminamos el CD de este año Y comenzaremos con las actuaciones Y los proyectos que tenemos Tenemos una gira nacional con Sirviendo de De planta Que por cierto, ya nos estaba comentando Que acá en Alvarito Ya estaba concretando algo ya para esta temporada Exactamente, tenemos Un proyecto con Alvarito Unas 4 o 5 fechas que vamos a definir En el transcurso de esta semana Y luego tenemos el proyecto con Rincón Morales Somos el conjunto de plantas Que va a acompañar a Rincón Morales En la gira nacional que va a ser A raíz de los 50 años de Rincón Morales Dentro de la Gaita Zuleano Tenemos actuaciones en Falcón En Valencia, Aragua Puerto La Cruz Puerto Ordaz Caracas y Valencia Germán, este año En los parranderos Este proyecto que nace Ahora en el 2008 Retoma otra vez la figura El que fue siempre tu compañero Douglas Ochoa Para el cual desde aquel Magazine de la Gaita Un abrazo Para ese gran solista Háblanos de este proyecto Con Douglas Ochoa Bueno, gracias a Dios Después de 30 años De separarnos Dentro de la Gaita El último año Que actuamos juntos Fue en el año 78 Con Saladillo RQ Donde grabamos La esquina de Magregor Bueno, la esquina del recuerdo Y todo el mundo Le dijo la esquina de Magregor Así que no Douglas estaba separado De la Gaita Y este año Lo rescaté El me dijo Si es contigo Si vuelvo a gaitear Y este año Vamos a hacer el mismo Dudo que hicimos Durante 10 años Con Saladillo RQ Aparte de Douglas Ochoa Que por supuesto Interpreta todos esos temas ¿A quién más trae El látigo En el tren delantero De lo que son Los parranderos del látigo? Bueno, traemos Tres muchachos Que han pasado Ya por varios grupos Tenemos a Rafael Salas El popular Papicho Que estuvo con Cardenales El éxito Tengo a Walder Fue el mayor Un muchacho locutor Que no hace muy bien Y tengo a Angelito Zulbarán El jockey de alcohol De lo pequeño Por lo pequeño Por lo pequeño Yo pensé que era Porque producía Como gine de beso Producen Bien, hermano Hablando de esa gira Que estaba hablando Por todo A nivel nacional Acá en Maracaibo ¿Cómo están las presentaciones Acá? En el estado de Zulia ¿Dónde te van a poder observar A los parranderos del látigo? ¿Dónde van a disfrutar Todos los éxitos De los parranderos del látigo? Bueno, aparte De aquí de Alvarito Que es uno de los pocos sitios Que hay en Maracaibo Para poder presentar Grupo Gaitero Tenemos actuaciones En los encendidos de Bellavista Tenemos actuaciones también en la feria Tenemos en la bajada de los furros En el club de Tablazo Ahora en septiembre Y tenemos varios toques En la feria de la Chinita Oye, que bien Bueno, una agenda Si se quiere un poco apretada ¿No? Para lo que es Para ser el primer año De los parranderos del látigo Bueno, con esta figura No esperábamos menos Y esperamos disfrutar Todos esos éxitos Hermán, háblanos De la señora Que comparte contigo Toda tu vida ¿Cuántos años he casado? La señora Elsa Para que Te debe estar viendo Por el magazine de la gaita Bueno, yo estoy casado Tengo una espina clavada Hace 41 años La esposa mía Es de apellido Espina Por eso que tengo una espina clavada Desde hace 41 años Elsa Un saludo para ella Nosotros Gracias a Dios No hemos tenido problemas En nuestro matrimonio A pesar de que Todo el mundo dice Que la vida de gaitero Que yo llevo es con razón Porque soy buen parrandero Mujeriego y bebedor Pero Hemos sabido llevar las cosas Bien dentro de lo que cabe Oye, que bien Por cierto Ella también Ella también canta Exactamente Ella cantó conmigo En el Saladillo En los años 70 Logro pegar unos numeritos Como Los Rabullones Una décima que se pegó A nivel nacional Ahora Porque si Hermán es excelente Solita Y Elsa También una gran solita Porque Hermanchón No canta Pero Parece una media En la garganta Pero Así es la vida Cuando dice La canción La profesora de canto Linda Marín Que era la que le daba clases Hermancito Cuando estudiaba música Le dijo que él tenía una voz Grave Tirando a muerte Bueno, muy bien De todas maneras Excelente músico Y no Se hace unos buenos coros Se hace unos buenos coros Sobre todo Cuando lo acompaña mucha gente Suena muy bien Hermanchón Saludos para Hermanchón Que es nuestro pana También Bien, hermano Bueno, vamos a continuar Con más Por supuesto Acá En Alvarito Que sorpresa nos trae Como tema Además Del que está sonando Los parranderos del átivo Si se puede adelantar algo Para toda la gente Que nos observe En el magazine de la galla Pero traigo un tema De De Elías Hernández Que se llama Expresiones Mi bella Todavía no le hemos terminado De Ya montando los coros Se le están haciendo Se le están montando La armonía Y creo que la semana que viene Comenzamos a A grabar los solistas Es un tema Mi bello Escúchelo Escúchelo Es muy bello Y de las galletas Que traigo con Douglas Traigo una De Alvar Alvaro y Reyes Que se llama Las cosas de Dios Mi bello Mi bello Yo quiero que escuchen Esos números Porque van a dar Van a dar un impacto Germán ¿Cómo estás viendo tú La galleta actualmente? Sabes que muchos dicen Que la galleta Va a desaparecer Hay generación de relevo ¿Cómo ves el público Cada vez que te presenta Actualmente 2008? ¿O qué diferencia le ves En los años 70 80 Actualmente A los años 2000 En lo que es la galleta Tú Que tienes tanto escenario Y tantas presentaciones En tu haber Bueno Tú sabes que A medida que la galleta Ha avanzado La generación de relevo Ha ido creciendo Y más ahora Que hay Que hay Escuelas Hay Hay festivales Y escuelas de la galleta Que a los muchachos Los enseñan Hay profesores de De armonía Profesores de Percusión De voz De canto Entonces ahora Uno llega a una tarima Y la gente Los gaiteros de ahora Solamente dicen Súbase del tono Y arranquen Así que la galleta Como dijo Pedro Colina La galleta no ha muerto Ni morirá Sí señor Bueno Germán Ávila Hoy en Alvarito Por supuesto Usted lo va a poder disfrutar Por el magazine De la galleta Así que ya regresamos ¿Qué tal amigos? Les saluda Jaime Indriago En nombre de Mi presente Les traigo un abrazo Fraternal De la costa oriental Del lago Y los invito A que disfruten Del magazine De la galleta Que la felicidad reine En todos los hogares Estás disfrutando De el magazine De la galleta En las villas Perfumería Encontrarás Las más reconocidas Líneas de belleza Para el cuidado De tu piel Y tu rostro Además Nuestras consultoras Te orientarán Con las últimas Tendencias de la moda Para realzar Tu belleza Si quieres Hacerte sentir Las villas Perfumería Un mundo De fragancias Para ti Ya no tienes Que ir hasta Punto Fijo Y su zona libre Visita Electrodomésticos Vencol Lo tenemos todo Para su hogar U oficina Con el crédito Más fácil Y rápido Del mercado Sin tanto Papeleo Aires acondicionado Tipo split Televisores plasma O pantalla plana Neveras Cocinas Equipos de sonido Computadoras Sonido y video Para tu vehículo Con precios De zona libre Electrodomésticos Vencol Calidad Garantía Y los mejores precios Del mercado Uniformes del Zulia Compañía anónima Unizuca Fabricación de todo tipo De uniformes Con las mejores telas Y confección Fragas Pantalones Camisas Chemis Chaquetas Para la industria Petrolera Y en general Uniformes Deportivos Gorras Bordado Digitalizado En Unizuca La imagen corporativa De su empresa Está en buenas manos Solicite su presupuesto Al teléfono 736-7009 De uniformes del Zulia Compañía anónima Unizuca Continuamos con más de El Magasín De la Gaita Bien amigos Del Magasín De la Gaita Y acá en Alvarito Que ya bajó los burros Nos conseguimos Con uno de los personajes Que viene a disfrutar Del látigo Del Magávila O sea Agota Encantado una vez De saludar A la gente Del Magasín De la Gaita Feliz Enamorado Cada día más De ese programa Que les hace llegar Lo mejor De la Gaita Zuliana Anécdotas Los pasajes más importantes De nuestro género Que es Definitivamente A quien tenemos Que agradecerle Muchas cosas De la vida Dentro de esa misma Gaita A ti Adolfo Bueno Gracias El mismo amor De siempre El mismo cariño Y respeto A Ramosito A Germán Y a todo el equipo Del Magasín De la Gaita Gracias una vez Por esta oportunidad Bueno Y vamos a disfrutar De un hombre Que merece Merece el respeto La admiración Por los años Dentro de la Gaita Y sobre todo Porque sigue manteniendo El galillo De su voz Interpretando ¿Cuántos años Tiene Germán Ya? Todo Todo Ya no digo Que tenía Todo Cuando Rodrigo Etriana Dijo Tierra Tierra Germán Venía cantando Bueno Él me dice Que nació En el 51 En el 51 Pero de hace Dos siglos Bueno Del siglo No nos lo digo O sea Proyecto para este año Yo sé que Caibo Está triunfando Con Bexar Y todo Pero proyecto de la tropa Pillopo ¿Qué trae un siglo? Bueno con la tropa A última hora Vamos a hacerle un cambio Creo que vamos a retomar Nuestros inicios Vamos a retomar Nuestros inicios De humor Y bueno Y estamos haciendo algunos cambios Para que esa propuesta Sea diferente A lo que estamos haciendo Lo que está haciendo la tropa Vamos a hacer más humor Más música Y van a recibir una tropa También de locura total De locura total Con Pillopo Bueno tenemos el compromiso Este año De grabar de nuevo Con ellos De estar en la gira De agarrar unos shows Por intercambio Y ganar unos cobritos Hacer un La yaquita Ahí por lo menos Claro Claro que sí Oye que bien Bueno vamos Si a Acota En el magazine de la gaita Hacemos otro programa Claro que sí Cuando tú quieras hermanito No bueno ya Piquito aprovecha Bueno bueno Vamos a hacer otro programa Eso hay que hacerlo ya Porque no se paga Eso es bueno Si voy a aprovechar Todos los gaiteros No pagáis Y haces esos programas No me dijo Piquito Que te estaba cancelando Claro que sí Me acaba de brindar Dos wikis Eso es importante Oye que bien Bueno si a Acota Acá en Alvarito Bueno figura Que también se va a estar presentando Acá en estos escenarios Tuviste el año pasado Acá en Alvarito Excelente la presentación Vi la foto Hace ratito Vi la foto Muy bueno Muy buena La foto del año pasado Yo me monté ahí Yo te voy a traer Ahí estás tú Ya la vamos a ver Bueno que bien O sea Acota Muchas gracias Por la palabra Bueno a Germán Ávila El látigo Que así te beso yo hoy A todos ustedes Mil gracias Cuídense mucho Bueno y disfruten De este ambiente Que les da El Magazine de la Gaita A toda hora En todo momento Y aquí en Maracaibo Muchas gracias O sea Acota En el Magazine de la Gaita Bien amigos Del Magazine de la Gaita Seguimos con el látigo Germán Ávila Esta noche Donde va a presentar Todos sus éxitos Acá en Alvarito Germán Desde tus inicios Comenzaste ya Con un pie derecho Si se quiere Cuántas agrupaciones Ha estado Cuántas producciones Ha realizado De Germán Ávila El látigo Bueno yo comencé En el año de 1957 Con un grupo llamado Las Estrellas del Momento Que se fundó En la calle Madariaga Entre Madariaga y Santa Elena Éramos 12 niños Niños Porque yo tenía 12 años Y de ahí Estuve hasta el año 63 Con las Estrellas del Momento Grabamos en el año 63 Un número Llamado La Cotorra Que fue Un éxito a nivel nacional Luego pasé a formar parte De Cardenales El Éxito Donde compartir tarima Con el monumental Ricardo Aguirre Y José Tineano Que eran los tres solistas Del grupo Hasta el año 69 Que fue la desaparición física De Ricardo Aguirre Logramos grabar Muchas gaitas con Ricardo Bueno tengo aproximadamente 45 años grabando Continuamente Cuántos El especie de grabado No sé Pero si grabado unos cuantos Y luego estaba Estaba con Rico Morales Con Saladillo Que tuve 10 años Donde logré impactar Bueno Muchísimos temas Tales como Gaita Entre Ruinas Frente a Frente Las Malomitas Negra Bueno Infinidad de Gaita La Plaza Varal La Esquina del Recuerdo El Matapalo Estos temas Bueno Ya forman parte Del repertorio De Germán ¿No? Ahora Comparten mucho Con la gente De los chinquireños Reinaldo Cubillán Al mando De todo este movimiento Que ya está cumpliendo 10 años Y has estado En varias producciones Has estado Desde los inicios Háblanos de la experiencia Con los chiquinquireños Bueno Yo estoy grabando De los chiquinquireños Desde que se comenzó A grabar 10 años Ya grabaron Cuando se comenzó A grabar Exactamente En el año 98 98 Comenzamos a grabar Anteriormente grababan Un número cada uno Pero a partir de los años De hace dos o tres años atrás Se está grabando A dúo Dos solistas A dúo Dos solistas Hacen una parte De un verso Los últimos tres años Me ha tocado Hacerlo con Douglas Ochoa Este año También traemos Una de Neguito De Douglas Ochoa Mi bella La historia de la Virgen Que es de Neguito Borja Y la interpretamos Douglas Ochoa Y mi persona Oye que bien Eso con respecto A la producción De chiquinquireños 2008 Que está bien completa Está bien buena Bueno Como todos los años Ahora también compartiste Una producción Homenada a Torpo Romero Que también hiciste Un tema dúo Con la voz Del propio parroquiano Exactamente Yo hice un Popurrí de parranda Con a Torpo Se extrajo la voz De a Torpo Se extrajo la voz De a Torpo De la grabación Y se montó Una instrumentación nueva Y se montó Un solista Que lo acompañara En toda la gaita Y un solista Que lo acompañó El hijo lo acompañó En una gaita Estulio lo acompañó En otra Argenis Carcullo En otra Danilo Así que La mayoría de los cantantes De los chiquinquireños Que pertenecemos A los solistas Al estar de solistas Chiquinquireños Logramos grabar Esa producción Con a Torpo Romero Que bien Hermán Ahora Cuando se inicia Hermán Ávila En el canto ¿A quién admiraba Hermán Ávila En el canto? Bueno Cuando yo comencé En el canto La persona que estaba A nivel nacional En música venezolana Era Don Mario Suárez A quien admiré mucho Y fue quien me enseñó La técnica Del canto Con el diafragma O sea Para dosificar el aire Que uno toma Y saber expulsarlo Poco a poco Para tener terminaciones Afinadas Y que las cuerdas vocales No sufran Lo que sufren Como sufren Cuando la persona El cantante Canta culturalmente Que solamente utiliza Las cuerdas vocales Bueno Por eso es la capacidad De Hermán Ávila De cantar Dos, tres Una semana Un mes O todo el año Casi todos los días Con la misma calidad vocal Hermán Esa calidad Bueno Gracias a Dios Gracias a Mario Suárez Que me enseñó La técnica Esa técnica Gracias a Dios Casi no me he puesto Casi no me he puesto Afónico Porque Al saber Al saber Dosificar las cuerdas vocales Las cuerdas vocales Son un instrumento De cuerda Y ese instrumento De cuerda Hay que saber El aire Hay que saberlo Dosificarlo Y saberlo llevar Para que no se irrite La cuerda vocal Para que sepa Que estoy absorbiendo Totalmente el consejo Y ese es un consejo Que usted recibe Por acá Por el Magazine de la Gaita Que es mejor que del látigo Hermán Ávila Hermán ¿Por qué el látigo? Bueno Eso fue Un apodo Que me puso El gordo Ramón Quintero Cuando yo estaba En sala De IRQ Me imagino Que el látigo Era por la Por la potencia De la voz Por el timbre Por el timbre Por el timbre fuerte De mi voz Me imagino yo que sea No era porque Naciste y te daban látigo ¿No? Naciste donde Tu padre Pero por lo del látigo No crean que era porque Yo era amigo del zorro Y nada Eso No, no, no El látigo debe ser Por la fuerza De mi voz Yo nací Un 12 de enero Del 46 En la parroquia Santa Lucía Estudié A todo tu fanático Bueno, la gente Siempre pide La voz de la gaita Que es un número Emblemático Cuando estamos con Douglas Tenemos que cantar Obligatoriamente La palomita negra Y La esquina de Magregor Como también El matapalo Que se llama Testigo de los centros Pero la gente Le puso el nombre Del matapalo Y nadie la conoce Sino como el matapalo Ahora ¿Te gusta cantar Más gaita O más parranda? Pero yo comencé Cantando parranda Con los cardenales Luego con Saladillo Comencé a grabar Gaitas tradicionales Y He estado Que parranda Que parrandero Que gaitas tradicionales Ese ha sido mi estilo Durante La mayoría del tiempo Que tengo dentro de la gaita Bueno, hemos conocido A profundidad Un poco La historia Tanto musical Sus cosas personales Del gran Un gran ser humano Como lo es Hermán Ávila El Látigo Así que nos despedimos Por el día de hoy Por supuesto acá En el Magazine de la Gaita Esperando que hayan disfrutado De este especial Van a ver muchas imágenes Y por supuesto La van a disfrutar Acá en el Magazine de la Gaita En Alvarito Que ya abajo lo curro Hermán Ávila El Látigo Hey F Producciones Presentó En nombre de De la Gaita Apoya su tierra Y la identidad Del Zuliano Que hoy levanta La bandera De la inmensidad Ricardo el Monumental Y los versos De Carrullo Somos orgullo Regional Somos el patrón Y el andullo De la Gaita De la Gaita Gracias por ver el video.